Muchas gracias compañeros en estudio de HCH Televisión Digital. La situación del dengue continúa siendo un peligro en este sector del litoral atlántico a pesar de los esfuerzos de salud que se están realizando en los diferentes barrios y colonias. Pero el día de ayer falleció otra persona más, un niño, fue la víctima. En esta ocasión le preguntamos a la doctora Sara Alberto, que es la directora del Hospital Atlántida y que fue traído aquí a la sala de cuidados de dengue. Muy buenos días, lamentablemente el día de ayer a las 8 y media de la noche falleció un niño de 11 años de nombre Milton Blanco, proveniente de la ciudad de Sonaguera. El niño vino ayer, ingresó ayer mismo a las 4 y 15 de la madrugada y lamentablemente falleció. Venía referido de una clínica privada de allá, de la clínica parroquial y todos aquí muy consternados. En lo que va de la apertura de la unidad de dengue se han tenido 234 pacientes hospitalizados, de los cuales es nuestro primer paciente que fallece. Así que todos estamos ahorita muy conmovidos, a pesar de la atención de calidad que se da en la unidad de dengue y de tener los insumos y el personal. Hay una atención permanente. Sí, decirle a la población que lo más importante del dengue es la prevención porque el dengue mata. Entonces, sí, todos aquí, pues justo el día de hoy también vamos a tener una reunión para analizar el caso, con todos los pediatras y hacer todo lo que se tenga que hacer. Ahora, ¿esto indica mayor trabajo, mayor cuidado en la sala de cuidados de dengue? En los cuidados ya están, ¿verdad? Se sigue trabajos con protocolos, ¿verdad? Que son los que brinda la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Pero tenemos que saber que aunque se sigan todas las recomendaciones, aunque esté con la mejor atención, ¿verdad? Siempre hay pacientes que lamentablemente van a fallecer. Por eso insistimos, ¿verdad? En que lo mejor para evitar el dengue es la prevención. Muchas gracias, doctora Sara Alberto. Definitivamente el combate al dengue transmisor, al zancudo transmisor del dengue, el único agente autorizado y de mayor efectividad es usted. Cuidado con el dengue. Retornamos a estudio con el apoyo en cámara de Carlos Córdoba, Ramón Maldonado. Muy buenas.